Hoy el verde Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé diferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Duramentos Y pobresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Y pobresía En mi sonrisa ¿Dónde escondo el grito? Mi cuerpo Dime aquel perfume tuyo Que me recuerda ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Y qué deciros? Yo me estoy muriendo Música Música Hoy el verde Comprendí Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Música Y me quedé diferente Música 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 Música